Hola, buenas tardes. Específicamente el curso de álgebra. Entonces vamos a colocar aquí y a su vez tiene el tema. Estimados, yo les compartí el día de hoy justamente un par de videos de la solución de unos ejercicios. No sé si les llegaron a ver. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Camila, pero ¿cómo te va? Ay, bien, profesor. Me alagrae mi vida. Por fin me ha hecho un choc. ¿Qué tal? No se me va a llorar. Por favor, dale, tranquila. Te queremos tus lágrimas. Claro, estás listo. Ay Dios. Muy bien, muchachos. Ajá. Nos quedamos que vamos a ver este tema de pastorización y les mandé, muchachos, por el canal, dos ejercicios de la guía de ejercicios, justamente el ejercicio 9 y el ejercicio 10 ya lo tienen resuelto. Así que nos queda ahora es continuar con los ejercicios, ¿ok? De la guía, de la página para el libro. Entonces el propósito del día de hoy, el propósito, vamos a colocar aquí propósito. A ver, hola, ¿cómo estás? Me voy a poner el propósito. Es aplicar la... ¿Cuánto de discusión? ¿Cuánto de discusión? Ok, ok, ok. Bueno, muchachos. ¿Todos ven la pizarra? ¿Si se ve claro? ¿Está todo ok? Hasta ahorita está todo chévere. ¿Si? Ok. Entonces, ejercicios del libro de álgebra editorial, lexicon, y esta es la página. Página 70. Muy bien. Por favor, vamos a ayudarme a reflejar la memoria. ¿Ya hicimos el ejercicio número uno? ¿Aló? ¿Eso es uno? ¿Aló? ¿Aló? ¿Profesor? Sí, profesor. ¿Qué pasó? Estaba preguntando que si en la página 60 del libro de álgebra hicimos el ejercicio número uno. Este... Chicos, respondan, pues. Profesor, profesor, ¿puedo ir a ver mi libro? Ah, me lo voy a traer. Abran el libro para verificar y vamos a hacerlo hoy bastante. Vamos a avanzar bastante con ese libro, ¿ok? Sí, chicos, por favor. Yo no soy la única que siempre tiene que responder. Por favor, respondan. Claro, claro, por favor. No le dejen el peso a Camila Flores, por favor. Ella no tiene que estar respondiendo todo, por favor. Exacto, profesor. Así que me entienden. ¿Y si no es el ejercicio uno o no? Sí. La página 60, muchachos, el ejercicio uno, página 60, el libro de álgebra. Busquen su libro, muchachos. No lo tienen, no lo tienen, se lo voy a mandar. No tienen el libro, porque no lo tienen. No lo tienen. Perfecto. El teléfono. Muchachones, es una cierre pregunta. Profesor, no, no lo hemos hecho. Ah, listo, 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 dale. Listo, entonces empecemos. Primer ejercicio. Primer ejercicio. Hijos de Pitágora, primos de Arquímedes. Empecemos. Tenemos dado el polinomio. Polinomio, bueno, se llama P. Lo presento, se llama P. El nombre es P. Ajá. Diego. Sí, profesor. ¿Qué significa que el polinomio adentro tenga X y Y? Ajá. Una pregunta difícil, difícil. Pregunta de examen. A ver, ¿qué significa eso que el polinomio tenga P, X y Y? Tú me puedes responder si lo sabes o no lo sabes, no te preocupes. El sistema es para apreciar. Muy bien, este es el polinomio, este es el polinomio, se lo presento. Listo. Y este es elevado al cuadrado. Ok. Entonces, Diego, ¿qué significa que el polinomio tenga aquí X y Y? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Sí, no, no, sí. Nadie? Bueno. Creo que no tendremos puestas el día de hoy. Me dicen las opciones, P tiene cinco factores primos. Luego me dice que si P tiene dos variables. Digo, como tercera opción, me comentan que P tiene... Se tiene tres factores primos. Tres factores primos. Ok, muchachos. Atención aquí, sí. ¿Todos están bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, muchachos, rápidamente. Sí, profesor. Si me dicen que el polinomio se conoce como P de X, es decir, que está en función de X y de Y. Es decir, que únicamente las personas que están en cuestión ahí son las variables X y Y. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no se entiende eso? Profesor, no lo entendí. Repito. Si yo de repente te coloco P, el polinomio, las únicas variables que va a tener es X aquí y Y. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, aquí, aquí, U de X y te aparece 5 menos Y cuadrado. ¿Este es un polinomio en función de X? No, porque tiene la letra Y. Claro, totalmente. Si tienes este polinomio, P de M, y tienes aquí X a la 3 más 7X cuadrado. ¿Este es un polinomio en función de M? No. No, no y no. Exactamente. Eso es un rotundo no. No. Ah, o sea, siempre el problema va a ser a sus... a la... a los este... A la variable. A las variables. Claro. Si aquí usted sale X y Y, usted dentro del polinomio, ¿cuáles son las variables que puede tener X y Y? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ajá. Entonces, aquí, aquí, aquí. Mucho cuidado. Si tengo Z más C, ¿eso será verdadero? No. No. Fuera. Eso tampoco. Tampoco. Fuera. Entonces, ojo, ojo, mucha atención aquí. Aquí tienes X más A, Y menos B, y aquí X menos P. Entonces, ya va, ya va, ya va. Vamos con la pregunta. P tiene 5 factores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya va. P está en función de X y Y. Entonces, ¿tiene 5 factores? No. No. No, tendría 3. 1, 2. Correcto, señor. Entonces, esta señora que está aquí es falso. Muy bien. Aquí. ¿El polinomio tiene 2 variables? Sí. True. True. Cierto. Aquí, ¿tiene cuántos? Ah, ya me escribié aquí. Ah, no, sí. P tiene 3 factores primos. Me falta escribir aquí. P tiene 3, quizá. P tiene 3. Ahora sí. P tiene 3 factores primos. Pues claro que yes. Es cierto. O sea, verdadero y verdadero. ¿Sí? ¿Sí se entiende estos dos? ¿Este es el primer ejercicio? Sí, profesor. Eso es el primer ejercicio, sí. Listo, 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 listo. Let's go con el segundo. El segundo lo hicimos. Ah, el segundo no. El segundo no lo hemos hecho, ¿verdad que sí? No, profesor. Muy bien. Vamos, vamos a tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Esto, para que todos sepan, hay que hacerlo por ASPA doble. Vamos a, voy a introducir este ejercicio para que lo puedan hacer. Vamos a colocar aquí, ¿cómo se llama? Tan, tan, tan. Dado el esquema de ASPA doble, completa los recuadros. Ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Entonces, tenemos este polinomio. Profesor, ¿y usted ya dio ejemplos de este caso? No, en clase no. ¿Usted lo mandó por YouTube? Sí. Ah, ya, ok, ok. ¿Y yo lo sigo? No. Ah, ya, ya. Tiene que seguirme, sí. Pasará al tanto el contenido, muchachos. Fíjense aquí esto. Ok. Esto de ASPA doble es muy sencillo, muchachos. No es nada complejo. Fíjense. Lo primero es que nos vamos a enfocar en nuestro primer número, nuestro primer término, vamos a enfocarlo en verde, nuestro primer término y nuestro segundo término. ¿Cuál es el fin? El fin es conseguir el término del medio. Ok. Vamos a hacer nada más segmentado en una especie de ASPA simple aquí. Nos dicen entonces que aquí vale 3, y aquí vale 2, y aquí x, y aquí vale 2y, 2y, y aquí me vale menos y. Ok. Ok, vamos a entender esto. Fíjense bien aquí con esto. Ok. Ah, muy, muy, muy. Creo que me están escuchando con un volumen bajo. Están comentando, déjenme ver. A ver, a ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, profesor, escuchamos. Sí, profesor. Sí se escucha bien, profesor. Ok, 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 ok. Bueno, ok. Entonces, vamos a entender esto. Fíjense, Kiko. El producto de estos números me tiene que dar la letra, ¿quién? A. Ah, bueno, entonces me están pidiendo el valor de A. ¿Cuánto sería, muchachones? 6. Claro que 10. 6x. Claro que, bueno, sí, o sea, sería 6x cuadrado, pero la A nada más es la constante, ¿no? Entonces sería 3x2, 6. Lo coloco aquí, 3x2. Muy bien. Perfecto. Ahora, la siguiente. La siguiente, me están pidiendo B. A ver, la letra B, ¿cómo sería entonces la letra B, muchachos? 2. Ajá. Menos 2. 2 por 1. 2 por menos 1. Ajá. Correcto, señora. Juégatelo. Sobe está ganando. Vamos, 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 vamos. Vamos. Lleva toda la de ganar, vamos. Empezó la semana. Mira, con todos los hierros. Ajá. Llévatelo. Listo. Entonces, aquí. Esto, muchachos, es una espada simple que la idea es que cuando multipliquemos así cruzadito, el resultado no es el del medio, ¿ok? Eso es todo lo que tiene que estar. Listo. Ahora, vamos a hacer, nos enfocamos en nuestro último, en nuestro último término. Aquí. No vamos a hacer tanto énfasis en esto porque no nos vamos a enfrascar, ¿ok? Aquí nos dan, en la guía nos dan 3 y 1. 3 y 1. Estos dos números multiplicados me tienen que dar el del medio. ¿Cómo sería, entonces? Creo que está así, ¿no? Más 3, más 1. Claro. La D sería 3 por 1, 3. Ahí está. Entonces, voy a colocarlo aquí. 3 por 1, debe darme la letra D, me da 3. Ok. ¿Profesor, ya terminé? No. ¿Profesor, ahora qué hago? Ya va. Fíjense. Las líneas rojitas me dan solamente estos números, el producto. Y las líneas azules que vamos a colocar ahorita, estas líneas azules, estas cruzaditas aquí, y el producto de estos números me va a dar este número, ¿ok? Vamos a calcularlo, ¿sí? Poco a poco. 3x por 1, ¿cuánto me da? 3x. 3x. Muy bien. Ahora, la siguiente línea azul, 2x por 3, ¿cuánto me da? 6x. 6x, ajá. Ahora, sumamos los productos. 9x. 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 Señor usuario, ¿cuánto? Ajá. Uy, uy, uy. Ajá, se prendió. A ver, a ver, a ver. El profesor, muy mal. A ver, muchachones. Vamos, vamos bien, vamos bien. Me gusta la competencia sana, eso me encanta, me encanta, de verdad. Me emociono. Muy bien. La letra C. ¿Cuánto vale entonces, muchachones? 9x. Juégatelo, muy bien. Excelente. Felicito a Zoe y a Joshua por participar. Más que todo a Zoe. Sí, Zoe, Zoe. Ajá. Gracias, profesora. De nada. Listo. Este tema de aspa doble no es nada difícil. O sea, claro, este tipo de casos. No nos vamos a enfocar, les estoy repitiendo, no nos vamos a enfocar en este caso tanto porque no... Solamente lo vamos a tocar por encima. Ahora, perdón, nada más me están pidiendo eso, ¿verdad? Así ya nada más nos piden eso. Ok. Ok. Luego vean el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 en realidad ya usted lo tiene resuelto, muchachos, por esa información. No sé si... Lo llegaron a ver. Lo compartí. ¿Alguien lo vio por el grupo? Sí, no, no, sí. Sí. Listo. Ya el ejercicio 3 está resuelto, muchachos, lo tiene ya. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 sí está interesante. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Están tomando nota? ¿Puedo borrar? ¿Puedo hacer algo? Sí, profesor. Borro. Estamos tomando nota. Ya. Ya lo compí en mi libro. Sí. Sí. Ya listo entonces. Ok. Vamos a borrar todo este señor. Vamos a cortar. Eso lo vamos a tener que mandar a usted. Sí. Sí. La idea es que tengan el libro porque después recuerden que al final yo les voy a pedir las fotos de los ejercicios. ¿Se acuerdan? Que la idea es que hagan conmigo, lo vamos haciendo y así al final del curso de álgebra o de arométrica 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 o de arométrica? Me mandan esa guía, la foto. Bueno, la foto. Como han estado pidiendo. Ajá. A ver. Ejercicio 4. Bien. Pactórica. 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 Este número. Es el número. Es el polinomio. Entre X. Y luego me dije... Ah, pero me dan otra cosa. Lo que sí me ha parecido entretenido, me ha parecido chévere, profe. Sí, sí, chévere. Sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Profe, antes que siga, rapidito, por favor, chicos. Si tienen Instagram, también está promocionando su Instagram y yo también quiero promocionarlo. Listo, listo, listo. Claro que sí, claro que sí. No hay problema. Te seguimos. También el de profesor, por favor. Claro, también. Todo, todo. Sí, mi testigo. Ajá, muchachos. Vamos a estar aquí pendiente ya. ¡Qué buena! Ajá. Ok. Vamos a colocar aquí. Listo, ¿no? Ok. Está bien copiado. A ver, 15 cuadrado más 11. Ajá. Ok. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, muchachos. ¿Por qué? Porque me dicen factorizar esta expresión y da un valor de A. si A, o sea, de A, pido un factor es AX más 1. O sea, ¿qué es eso de factor? ¿Qué es eso de factor antes de arrancar, antes de iniciar? Vamos a hacer una pequeña introducción aquí para poderlo hacer. Perfecto. Vamos a hacer esto, muchachos. Ok. Si usted tiene esta ecuación, por ejemplo, 2X más 5 igual a 25. Despejemos esto. Vamos a despejarlo. ¿Cuánto me queda? Ajá. 2X es igual a 15. Ajá. Ok. 2X es igual, entonces, a... 20 menos 5. Ajá. 20 menos 5 es 15. Ajá. Y al final, ¿X cuánto te da? 15. ¿Cuánto te da? ¿Cierto? Ahora... Sí, profe. Fíjense. Este resultado que tú acabas de obtener es la solución a esta ecuación. ¿Cierto? O sea que X debe valer 15 medios para que nos dé 20. ¿Cierto? Eso es lo que quiero llegar a entender. Lo que quiero que entiendan. Ahora... Aquí, muchachones, si te dicen, y da un valor de A, si un factor es... O sea, esto, les va a dar solución a esta ecuación. Profesor, ajá, pero me está mareando. Lo que es lo que yo debo hacer. Sencillo. Esto que tienes acá... De... Voy a colocar aquí solución. Vamos a colocar aquí solución. Solución. Lo dice... Esto que tienes aquí... A, X más 1. Lo vas a igualar a cero. ¿Por qué a cero? Porque la idea es que eso sea un factor. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Ok. Entonces... Vamos a despejar. ¿Cómo me queda nuestro despeje, muchachones? Y despejamos eso paso a pasito. ¿Sabes eso? Bueno... A, X es igual a 1 menos cero. Ajá, claro. Y 1 menos cero, ¿cuánto es? 1, no. Ajá. Sí, 1, sí. Ah, menos 1. Claro que sí. Ahora, ¿puedo seguir despejando la X? Sí, mira. Esta que está fastidiosa, la vamos a pasar. Dividiendo, mira. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí. Necesito, por favor, que aquí, si de verdad presten atención, porque no es fácil de verla al principio. Ok. Entonces, voy a colocar aquí este dato encerrado. De aquí, vamos a colocarlo aquí. Ahora, mucha atención. Teniendo el valor de X, que posee la variable A, vamos a reemplazar esto en la expresión a factorizar, vamos a colocar aquí, sustituyendo, sustituyendo el valor de X en el polinómico. Para así, para así, para luego encontrar el valor de A. Vamos, vamos a entenderlo poco a poco. Ok. 12. Si reemplazamos, nos va a quedar 15. ¿Por cuánto? ¿Cuánto valía X? Menos 1 sobre A. Entonces, aquí coloco, menos 1 sobre A, elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Más 11. X. Ajá. ¿Pero cuánto valía? Menos 1 sobre A. Claro, ajá. En coro, en coro, en coro. Yo lo dije, yo lo dije, profe. Yo lo dije. ¿Cuánto? Más 2. Y luego es 2. Exacto. Señor. Señor. Ahora usted. Mucho cuidado. No le dijo nada. Mucho cuidado. Aquí. Si usted tiene esta potencia, esta potencia eleva tanto al numerador como al denominador. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a verlo aquí. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, Joshua responde. Ajá. 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 A ver, Joshua responde. Ajá. Te escuchamos. Sí, Joshua. Ajá. 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 No, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a hacerlos todos juntos. No se preocupen. Si usted tiene, este, vamos a cortar la barra de tareas acá arribita. Acá abajito. Si usted tiene menos 1 muchachos, al cuadrado, es como si tuvieran menos 1 por menos 1. ¿Ok? Así. Y menos 1 por menos 1 es 1, ¿sí? Listo. Entonces, nos queda 15 por 1 sobre, ¿cuánto es A al cuadrado? Bueno, profesor, A al cuadrado. O sea, 1 sobre A al cuadrado nos queda A al cuadrado. Muy bien. Más. A ver aquí, mucho cuidado, atención. Esta cantidad es positiva. Por esta negativa, ¿cuánto me da? Más por menos. Menos. Menos, ajá. Ajá, Joshua lo vivió. Muy bien. Ahora sigamos. Multiplicación. Recordemos que este 11 tiene denominador 1. Y la multiplicación de expresión es de manera lineal. Entonces, vamos aquí. 11 por 1, 11. 11, ¿qué? 11 sobre A. Más 2. Profesor, ya vamos. ¿Qué significa que ya nos quedó todo en función de quién? De A. ¿Sí lo logran ver, muchachos? O sea, ya no tenemos nada de X. Todo es sobre A. Todo es con A. Vamos a dar un punto al que me diga cómo puedo transformar, en vez de tener de denominador A, colocarlo en el numerador. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? ¿Cómo hago para que...? ¿Multiplicar un aspo? Uy, uy, uy. Dame otra solución. Una solución más rápida. A ver. Este es un método. Este es un método. Muy bueno. Muy bueno. Ajá. Todo esto está igualado a cero, ¿no? Todo esto lo igualamos a cero. Entonces sería multiplicar los aspo, podría ser de hacerlo 15 por A, y luego eso A por el 11. Les pregunto algo a todos, a todos, a todas, a todas aquí. Si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre 5, y yo quiero eliminar el 5 del denominador, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo multiplicar todo por...? O sea, si tengo, por ejemplo, este, no sé. Vamos a colocar aquí. Si quiero que el 5 no esté en el denominador, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo pasarlo al...? ¿A la X? Claro, o sea... A la X y la X de la trabajo. Claro, es como si tú hicieras esto, si multiplicaras todo por 5, mira. Si simplificas aquí, simplificas acá, entonces te quedó 1 igual a 5X, ¿viste? Entonces, aquí, en esta ecuación, ¿qué podemos hacer? ¿Multiplicar todo por quién? Por A. ¿Por A la qué? Al cuadrado. Señor, usted es en el puesto ganado, mire, 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 a cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo por paso, mire aquí, mire aquí, a cuadrado, y aquí colocamos nuestro color, ya después simplificamos con calma, sin apuros, a cuadrado, ajá, menos, a cuadrado. Vaya pensando, vaya pensando, señor, vaya pensando, ¿ok? 4, 12, y la A, más la A por 2, igual a A por 0. Señor, vamos a decir, recuerden que esta A cuadrada multiplica a todo, a todo, señor. Y lo podemos hacer porque estamos en ecuación, ¿ok? Mucho cuidado. Ok, listo. Ahora, díganme los buenos. Si aquí tenemos este A cuadrado, ¿y este A cuadrado lo podemos simplificar? Sí, profesor, sí se puede simplificar. Señorita, claro que yes. Aquí, aquí hay dos, con uno de abajo, nos queda solamente uno, unito. Muy bien, aquí, este A cuadrado, por 0, ¿cuánto me queda? 0. Terapio, claro que yes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar 15, menos 11, ¿quién? 11 A, más 2 A al cuadrado, igual 0. Muy bien. Ahora, muchachos, miren, nos quedó todo en el numerador. Antes estaba así, ahora tenemos así. Pregunto, ¿puedo factorizar ahora esto? Sí. Muy bien. Paso 1. Debe estar el polinomio ordenado. ¿Está ordenado? Sí, creo. No. No, no está ordenado, profe. Tiene que ir de mayor a menor. Porque es de mayor a menor. Correcto, entonces vamos aquí a eliminar esta parte. ¿No está de mayor a menor? ¿No es 15, 11, 2? No, no, pero... Pásalo de izquierda a derecha. Claro. Allá, hablan así. Muy mal. Claro, podemos tomarle, muchachos, como un término, un término de música. Está de manera creyente. Repitan conmigo, creyente. Creciente. ¿Cómo dijo el profesor? No puedo pronunciar esa palabra. Es muy fácil, mira, mira, conmigo. Creciente. Tienes que colocar así como si para dar un beso. Creciente. Es como decir creyente, pero si fuese es argentino. Sí, me acuerdo. Es tipo creyente y de creyente. Exacto, mira. Este está creyente, mira, está creyente porque va del menor término al mayor término, está creyente, ¿ves? Creciente. Ahora vamos a... ¿Puedo borrar la primera columna? Si están tomando algún apunte, si están tomando algo. Sí, bórralo, profesor. Ok. Listo, 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 listo. Ok, ok, ok. Vamos a seguir. Sí, profesor, ya se todo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a... Ajá. Vamos ya a terminar con el creyente. Entonces vamos a colocar aquí como que... Ordenando para luego factorizar. Ok, bueno, perdón. Ordenando para luego factorizar. ¿Qué nos queda primero? Pues nos queda 2A al cuadrado menos 11A y más 5. Ahora, ojo pelado, ojo pelado. Ahora sí está de manera decreciente, ¿ves? Decreciente. Aquí está ordenado, ¿ves? Está de manera decreciente. Muy bien. Ok. Ahora. ¿Cómo factorizo eso? ¿Aplicamos aspa simple? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué le parece? ¿Qué podemos hacer? Vamos a factorizar nada más esta expresión. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se lleva el lingote de oro? Voy a dejar que yo y yo y yo lo respondan. Ellos saben más. Perdón. ¿No escuché bien? Voy a dejar que yo y yo y yo lo respondan. Ellos saben más. No, vale. Todos sabemos. No, fue de forma lineal. ¿De forma lineal? O sea. No, tampoco sé cómo hacerlo de forma lineal. No. No, no, no. Este, ah, ok. Profesor. Dime, ¿cómo estás? ¿Se fue? ¿Te fuiste? ¿Qué pasó, Carmela? Sí, yo no, no, no me fui. Es que, profesor, ¿cómo va a ir de su clase? Si me gusta tanto su clase. Así me gusta, así me gusta. Muy, sí me gusta. Me gusta. No, no está como mal, profesor. No te preocupes. Así pasa a veces. No te preocupes. Miren, les ayudo, muchachos. Aquí puedo hacerlo por dos métodos. Puedo hacerlo por el método de Aspa Simple. Vamos a decir que es el método de Aspa Simple. Aspa Simple. Entonces, nos enfocamos, muchachones, en el primer término. Así, guacata. Y también en el último término, guacata. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Aquí colocamos a cuadrado y a cuadrado porque la idea es que nos dé el producto aquí. Ay, perdón. Es aya, aya. Ahora sí. A por A me da a cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, vamos a buscar dos números que he multiplicado. Bueno, dos por uno me da dos. Chévere. Ahora, dos números que he multiplicado me den quince. ¿Tres y cinco? Señora, tres por cinco. Vamos a comprobar. Ahora, la idea es que sus productos parciales, la suma de sus productos parciales no den este, ¿sí o no? Ahora vamos a ver. Llegó la hora de la verdad. Profesor, sí sale. ¿Dónde le he puesto el cinco y el tres? Para lo cambio. Que el cinco está arriba y el cinco está abajo. Ah, ya me están indicando por ahí que como que no es así, sino que es de otra manera. O sea, ya va, ya va. Vamos a colocar así. O sea, cinco, voy a llevar. Cinco. ¿Y tres, así? Sí. Ajá, pero me tiene que dar menos. ¿Cómo hago? Entonces, sería... ¿Menos tres? ¿Menos tres? A ver, si aquí tengo más por menos, aquí me da menos. Aquí me tiene que dar más. ¿Cómo hago? Menos cinco. Entonces, ¿más tres? No sé, señor. Le explico. La condición es que sea más por más o menos por menos. Y fíjense, menos por menos me da más y menos cinco. Menos tres, ya vamos a ver cuándo nos va a dar. A ver aquí. Dos A por menos tres me da menos seis A. Muy bien. Y aquí. A por menos cinco me da menos cinco A. Y aquí al final nos queda... Ajá, señor. Nos quedó menos once. Menos once A. Dígamelo cantando. ¿Cuál es su factorización? ¿Ya entendí? ¿Aspa simple? Sí, claro, pero... Perdón. No, es que no entendí la pregunta. Perdón. Ok. El polinomio factorizado nos quedó dos A menos cinco. Ajá. Y después nos quedó acá. A menos tres. Y eso lo igualamos a quién? A terapio. Ahora, cuando usted factorizó e igualó a cero, usted va a separar. Profesor, ¿cómo que separar? ¿Usted se va a ir? No, señor. Tranquilo, tranquilo. ¿Puedo bajar la segunda columna ya para finalizar? Sí. Ok. Fíjense. ¿Qué significa eso de separar? Pues, va a tener dos partes. Va a tener, primera parte, dos A menos cinco, menos cinco, igual a cero. Miren, esta parte igual a cero. Y después la otra parte de A menos tres, igual a cero. Y listo. ¿Ahora qué nos queda? Me están pidiendo el valor de A, entonces debo despejar la letra A. Entonces, vamos a despejar de aquí la letra A. Si despejamos la letra A, ¿cuánto nos queda, muchachones? A ver. Dos A. A. Ah, sí, dos A es igual a cinco, no me parece. Menos cinco. Ajá. Sí, eso. Y luego, este dos pasa, dividiendo, listo. ¿Y aquí cuánto me da la A? Cinco medios. Ajá. ¿Y aquí cuánto me da? A es igual a tres. Y ahí. Tres. Y luego, ya está. Ya. Ya. Ya terminó. ¿Terminamos el problema, profesor? Sí, ya terminó el problema. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Sí, ya, pero ojo, es largo. Es un poco largo, es un poco largo, porque primero tuvimos que reemplazar el valor de A en la expresión. Luego de eso tuvimos que igualar a cero. Después de eso tuvimos que factorizar. Después de eso volver a despejar. Pero fue un poco largo, me parece muy pequeño. Sí, algo así, sí. Yo también me parece muy pequeño. Es un poco largo, pero sí me interesa que usted maneje bien, 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 bien esto. A ver, creo que en el ejercicio le dice... Ah, bueno, nada más toma una sola opción, una sola respuesta. Es la letra B, muchachos, es la letra B. Nada más una sola opción sería la letra B. Ya con eso, muchachos, estaríamos por el día de hoy. Pero en ese día hemos avanzado rápido. Sí, vale, ya se fue, ya, mira, eso fue la clase, ya, qué bárbaro. Ya ves, profesor, hoy día Joshua Carrero le respondió cosas. No, mentira, yo lo he hecho, yo lo he hecho todo. Es un milagro. También han terminado el libro. No, pero, o sea, mira, es que responderle tú y Camila ya es acostumbrado, pero que yo la responda, ahí está. No, 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 claro que sí, todos estamos avanzando, hermano, todos estamos avanzando. Y Zoe no hizo. Yo no me dejo, Zoe. Tranquila, tranquila. Profesor, mire, bájale el pulso. La agenda, profe, la agenda. La agenda, la agenda, la agenda. Sin recreo. Profe, no la traje. No traje la agenda. Sin recreo, sin recreo. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, mire, ya esta semana creo que podemos ya hacer toda esta guía. Nos queda el ejercicio 5, 6, 7, el ejercicio 9 y 10, ya lo tienen en YouTube, ya lo pueden verificar cuando ustedes deseen. Así que, sin más que decir, siempre me despido a la llanera despidiéndome de cada uno de ustedes. Gracias a Daniel, gracias a Andrea, gracias a Aníbal, gracias a Anthony, gracias a Benjamin, gracias a Camila Chupizuta, gracias a Camila Flores, gracias a Carlos García, gracias a Aníbal Díbrez, gracias a Daric, gracias a Léce, gracias a Emi, gracias a Diego, gracias a Estrella, gracias a Fernando, gracias a Joaquín. Y am. Gracias a Joshua, gracias a Lice, gracias a Gente, gracias a Diana, gracias a Zoe y gracias a Villa Fuerte. Les deseo Feliz fin de semana Y muchas gracias a usted Profesor Por ayudarnos a mejorar Está bien, muchachos Un gran abrazo Muchachos, nos vemos Chao